Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver cómo está el posible fichaje de Mohamed Salah por el Club Cule y lo último del futuro de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo está el futuro de uno de los jugadores que más suena para salir del Barça, este mercado de invierno de Junior Firpo. Y es que Koeman va asentando poco a poco su proyecto en el Barça, decantándose recientemente por un esquema de tres centrales para dotar de mayor fiabilidad al cinco veces ganador de la Liga de Campeones. La imagen ofrecida en el feudo del Real Valladolid fue bastante satisfactoria. Unas magníficas sensaciones que confía en prolongar a lo largo de lo que queda de temporada en este atípico curso 2021. Pese a que podría encajar a las mil maravillas en esta nueva filosofía del neerlandés, Junior Firpo parece no formar parte de los planes del que fuera preparador de Países Bajos. Es por ello que, a la espera de analizar sus opciones en la ciudad condal, no sería de extrañar que tratase de buscar una alternativa a partir de la ventana de transferencias de invierno. Sin duda, habrá que permanecer al tanto de las novedades en torno al futuro más inmediato del viejo conocido del Real Betis, escuadra en la que rindió a las mil maravillas a las órdenes de Kike Setién. Por ahora, ha sido incapaz de asentarse en el Barça con Ernesto Valverde, con el Cántabro y con Koeman. Así que hay diferentes clubes británicos e italianos que estarían encantados con la posibilidad de ofrecerle una vía de escape. En el caso concreto de la Premier League, Junior tendría la oportunidad de conseguir acomodo en el West Ham United o el Wolverhampton Wanderers. Es evidente que la seña de identidad del fútbol inglés se adaptaría a la perfección, a las características de Firpo, aunque no se puede pasar por alto su pretendiente en la Serie A. Se trata del Inter de Milán, entidad que pretende acabar con la dinastía de la Juventus de Turín, al tiempo que Nápoles o Granada también estarían pendientes de su malestar en Barcelona. En principio, los culés han tasado su salida en 22 millones de euros. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo que queda de temporada para el Barcelona en el tema de lesiones. Y es que el Barça se encuentra en una temporada que se podría considerar dubitativa. Sin un juego convincente y con resultados muy lejos de los exigidos a un club de élite, hay otro factor a tener en cuenta en la plantilla culé. Y es que las lesiones en Can Barça han sido fundamentales en lo que llevamos de curso. Hasta el momento, un total de 14 jugadores han pasado por la enfermería. Esto ha trastocado los planes de Ronald Koeman, que no ha podido darle una continuidad suficiente a un once titular de garantías. Con la baja confirmada de Coutinho para los próximos tres meses, el brasileño se une así a Ansu Fati, Gerard Piqué y Sergi Roberto. Los cuatro futbolistas estarán fuera del equipo un largo tiempo. Además, también se quedaron fuera de alguna convocatoria por lesión los siguientes jugadores. Ter Stegen, Araujo, Umtiti, Dembélé, Martin Bradwhite, Alba, Firpo, Mateus Fernández, Sergio Busquets y Leo Messi. En un calendario tan apretado de encuentros debido a la pandemia y una plantilla que se presume como corta, este contexto ha influido negativamente en el rendimiento del Barcelona. En este comienzo de 2021 se espera que la enfermería deje de recibir tantas visitas frecuentes y que los lesionados de larga duración vuelvan al equipo cuanto antes. En una plantilla que debe luchar por los puestos altos de la tabla de primera, que sigue con la Copa del Rey y que también está en octavos de Champions, esta racha de lesiones solo hace que mermar la continuidad del equipo. Koeman deberá convivir con el problema y solventarlo hasta que vuelva a tener activos suficientes en estos primeros meses del año 2021. Por tanto, esperemos que cambie esta dinámica de lesiones constantes en el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo está el posible fichaje de Mohamed Salah por el FC Barcelona. Y es que Mohamed Salah tiene contrato, recordemos, hasta junio de 2023 y el conjunto red tiene intención de extender dicha relación. Pero parece que la postura del internacional egipcio es contraria. En ese caso, los de Anfield se sentarían a hablar para sacar tajada con su traspaso, como ya hicieron en el pasado con Filipe Coutinho, al que en principio no querían traspasar, pero acabaron cediendo a cambio de 145 millones de euros. El jugador es una pieza fundamental en los planes ofensivos de Jurgen Klopp. Ha tenido buena parte de culpa de todos los éxitos recientes de Liverpool, devolviéndole a la gloria junto a sus compañeros con la conquista de, por ejemplo, la Champions League 18-19 o la primera Premier League del club en la 19-20. Sus registros son espectaculares, 110 goles y 45 asistencias en 173 partidos, llevando ya en estas 16 goles en 21 choques. Y es que comentó Salah no hace tanto lo siguiente, creo que el Barcelona y el Real Madrid son dos clubes top, quién sabe lo que va a pasar en un futuro, mientras los Reds comienzan a temer por su marcha. No obstante, el perfil de Mohamed Salah encajaría más en el FC Barcelona y los culés estarían más interesados en hacerse con sus servicios que los blancos. El Real Madrid ya cuenta con jugadores de nivel en su demarcación, como Eden Hazard, Vinicius Junior o Rodrigo, mientras que en el Barça ha perdido efectivos de nivel en ataque y con el cambio de dirigencia podrían apostar por el internacional egipcio. No obstante, a día de hoy no se puede dar nada por sentado. Aún hay opciones de que renueve con el Liverpool, pero el tiempo pasa y Mohamed Salah sigue pensando en su futuro. Por tanto, chicos, dejamos abierta la puerta del Barcelona a Mohamed Salah. Vamos ahora a hablar, chicos, de lo último de Leo Messi. Y es que el argentino, recordemos, es libre de negociar desde el pasado 1 de enero con cualquier club para unirse a su disciplina a partir del próximo verano, ya que su contrato en el Barça está a menos de 6 meses de expirar. El astro argentino se ha convertido en viral después de rechazar al Spartak de Moscú por Instagram, después de que el club ruso se dirigiese al 10 por mensaje directo. Todo empezó cuando el propio Spartak de Moscú le mandó un mensaje privado a través de Instagram y decía, ¡Hi Leo! ¡Hola Leo! No sabemos qué clase de respuesta esperaban desde el conjunto ruso, pero se encontraron con una muy clara y contundente por parte de Leo Messi. ¡No! Escribió el astro argentino como respuesta al saludo del equipo moscovita, tal vez porque no quiera saber nada de ninguna propuesta. Posteriormente, el Spartak de Moscú compartió un pantallazo de su breve conversación con Leo Messi, adjuntando también una noticia en la que se informaba que el crack argentino termina contrato con el Barcelona el próximo mes de junio y que ya es libre de negociar con cualquier club. La cuenta de Twitter del cuadro moscovita encabezó las dos imágenes con una palabra, ¡Pain! ¡Dolor! Naturalmente, la contundente respuesta de Leo Messi al Spartak de Moscú se acabó haciendo viral, tanto por su contundencia como por lo curioso que supone que un club contacte con un jugador a través de Instagram. O tal vez, el capitán del Barça ya se olió que el community manager del club ruso buscaba una respuesta curiosa para republicarla y por ello respondió de forma tan directa. Sea como sea, Leo Messi sigue sin desvelar su intención de futuro, que se debate en entre quedarse en el Barcelona o marcharse a un club en el que pueda pelear de nuevo para ganar la Champions. A día de hoy, sus opciones son las del Paris Saint-Germain, donde se reencontraría con Neymar, o el Manchester City, donde se reencontraría con Guardiola. La opción de la MLS la dejaría para más tarde. Y es que aquí podemos ver, chicos, la breve conversación entre el Spartak de Moscú, que saluda a Leo Messi y directamente que el argentino le dice que no. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!